No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era sólo un juego que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchule, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, le, yeah, yeah Contigo un enchule, le, yeah, yeah Yo tengo un enchule, le, yeah, yeah Oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Yo me veo que enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Contigo un enchu, chu, chu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, chu, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Tengo un enchu, chu, le, le, yeah, yeah Rauh. 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 Dímelo a Alejandro Dímelo a Aiden It's a nice guy, yeah Dímelo a Cobra In a week Who was entertainment Call a Sensei, oh yeah, yeah